Ahora que estamos aquí, ¿te gustaría aprender el nombre de los animales de Kichu? Sí. Es perrito, es Alku. Alku. Está bonita, ¿no? Sí. Qué bonita. Sí dicen Nisi. Nisi. ¿Y cómo se dicen patos? Se dicen Kulta. Kulta. Mira aquí están las ganitas. Se dicen Atalpa. 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 Mira lo que hay aquí, mi hijo. Kui y Huayinkuna. Kui y Huayinkuna. Kui y Huayinkuna. Mira estos cerdos. Se dicen Kuchi. 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 Vamos a ver algo más por aquí. Mira aquí hay ganado. Se dice Huagra. 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 Nosotros vámonos a comprar gallinas y cuyes. Ya aprendiste bastante y nos los trajimos bastante. Sí. Está bueno. Apac. Productora. Producción de documentales, reportajes y videos musicales. Creando ideas. Rompiendo esquemas. Mejor tecnología. Mejor expresión. Mejor definición. Mejor concepto. A tus ideas. Calle Sucre 608 y Piedraíta, Otavalo. Teléfono 062-920-261.